Estamos en la salida Estos son los primeros Los colonistas de Santa Fe Los primeros que están llegando a la estación Dicen que este Fin de semana se juega contra Independiente de Valle Independiente de Valle Vamos Colón Y le esperamos a los 40.000 A los 40.000 que están por pasar Y tienen las puertas abiertas a la estación Muchas gracias